Me siento muy orgullosa de haber podido traer este proyecto y que haya sido debatido, pero a su vez que todos hayan puesto su voto de confianza en él, tiene que ver con invitar a los veteranos de guerra a la promesa de la bandera como una manera de honrarlos. Así que eso va a estar dentro de lo que es el calendario escolar y es una manera también de que los chicos de cuarto grado, que se considera que ellos son los que empiezan a entender a esa edad nuestros símbolos patrios, nuestro sentir, que también sepan qué pasó, la importancia del reconocimiento y que todos los años venideros sean recordados y honrados. Gracias. 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 Gracias.